Bueno, unas refrescantes imágenes para hablar ahora de temas que nos preocupan a todos y es del incremento de los asaltos y las agresiones en el Parque Central de San José durante las noches. Para eso la Municipalidad de San José cuenta con 28 cámaras nuevas. El Parque Central de San José es el sitio más peligroso durante las noches según la Policía Municipal. Aquí se dan agresiones y asaltos todas las semanas. La Policía tiene identificada a esta banda que opera en el costado oeste del parque. Son cuatro sujetos que en forma muy agresiva atacan a sus víctimas. Y aunque en muchos casos se logra capturar a los sospechosos, las víctimas por miedo no ponen la denuncia. Sobre todo sirve para poder llevar seguridad a donde no nos alcanza poder llevar policías. Entonces, decidiremos tener un policía en cada esquina de la ciudad. Hay una limitación obvia de recurso humano y esas carencias las estamos llenando con sistemas electrónicos. Antes eran 20 cámaras de seguridad que vigilaban a los docefinos. Ahora son 48 y la meta es llegar a 100. En la Avenida Central, en los bulevares San Francisco, San Sebastián y Zapote. Ya tenemos decenas de eventos policiales grabados. Asaltos, robos, hurtos, carterazos, riñas, pleitos. Normalmente cuando está en flagrancia la policía municipal responde. Con recursos de policía municipal llegamos al sitio para atender el incidente. Estas imágenes sirven para que la policía en pocos minutos pueda llegar a los sitios de riesgo. Además sirven de prueba en muchos casos para el organismo de investigación judicial. Ahora vamos a pasar a imágenes, a escuchar el ambiente de una balacera que se presentó esta mañana en Torremolinos de Desamparados. Un enfrentamiento entre oficiales de la fuerza pública y un grupo de vecinos ha dejado como saldo dos hombres sumamente delicados. Escuchamos el ambiente. Cuco, 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 cuco. Cuco, 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 cuco. Estas son imágenes de un enfrentamiento que se dio esta mañana entre oficiales de la Fuerza Pública y un grupo de vecinos en Torremolinos de Desamparados. La alerta que se dio en ese momento era un asalto a dos peatones, sin embargo cuando la policía llega hasta el sitio se encuentran las víctimas de este aparente asalto, se da un enfrentamiento entre oficiales de la Fuerza Pública y este grupo de personas que se encontraba en la plaza de la localidad. Escuchemos. ¡Mamá! 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 El último parte médico de las autoridades del Hospital San Juan de Dios han indicado que estos dos hombres que llevaban impactos de bala en su estómago se encuentran muy delicados, ya uno de ellos se encuentra en la sala de operaciones mientras que el otro está en la sala de choque.